The world is ours! Celebrate life and each other! Enjoy the best of your day! Right here on SeaWorld! Eso es! Y ahora tómese su tiempo Y le da un besito! Muy bien! Otro más! Manos aquí, miren manos aquí! RECAPA! No! No! Gracias! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! No hands, ¡estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! No hands, no slips! Tienes que no me... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my goodness, what are you doing with me? Rose, really? Really? Let me let you in on a little walk right here. Do it again, do it again! Do it, do it, do it! We need to try to do it! Woohoo! Come on, go ahead! Come on, go ahead! Come on, go ahead! Come on, go ahead! More, more, more! Do it, do it! Take that out! Whoa! Ha ha, ha ha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias.